¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Un dos extrapa! ¡Nos quiero ver a todos matándose, pues! Todo lo que esquivo aquí no se dé la presión Si hago lo que dicen todos, se hicieron mi visión Salto a las aceras de esta sociedad A todos voy a lentar, y ahí no sé qué va a pasar Ya ven que recuerdo cómo todo empezó Pero hoy la noche que la gente denunció Mi filosofía es de ver hasta morir Por eso es que el metal es mi forma de vivir Salvo con las mismas ropas que voy a salir Yo que no las pocas sangre quiero hasta el fin Recuerda que mi mente resuelve toda su opción Resuelve con los gritos de una gran revolución ¡Defiende! Con capacidad de venirme a juzgar ¡Copia! Y no copia más, víctima del que dirá ¡Vive! Y deja vivir, ese es mi lema ¡Gadio! Es lo que me da Siento que voy a explotar Quiebre que recuerdo cómo todo empezó Pero hoy la noche que la gente denunció Mi filosofía es de ver hasta morir Por eso es que el metal es mi forma de vivir Pero con las mismas ropas que voy a salir Vamos a hacer lo que pasa, vamos a hacer lo que quiero hasta el fin Mientras resuena todo ese hecho Te rigo los gritos de una gran revolución ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!